Sí, hoy lo vamos a hacer por el Grupo Coral General de Madrid. El coro que dirigía Evelina Itala de Pacín, el día nuevamente del centenario del Centro Agrícola de la Gama, en el año, esta actuación fue en el Ñubre, el 27 de agosto de 1989. El coro fue iniciativa de un grupo de jóvenes y con el padre de Blas para hacer un coro para la iglesia en el momento, en el cual anduvo ahí Carlitos Randazzo, Dardo Escabuzo, Silvia Ima, Pedro Villardoy, todo un grupo de jóvenes y de ahí fue que la fueron a ver Evelina, creo que fueron a ver únicamente Carlitos Randazzo y Dardo Escabuzo cuando Evelina y Carlitos vivían donde hoy la Gimanea de Hermida. Frente a la plaza. Eso solo recuerdo, se recuerda bien lo que iniciaron con el coro. Bueno, vamos a ver la actuación de esta noche. Voy a nombrar lo que era el grupo Coral en ese momento, porque la primera actuación del coro era, pero yo tengo el nombre de todos los que eran, eran alrededor de 35 el coro. Así que, ahora esta actuación era nada más que 15 personas. En este coro atuano de diferentes maneras. Como bajos estaba Omar Friberge, Héctor Maqueprán y Guillermo Palacio. Como contralto, María Inés Bianciotti, Irma Donato, Liliana Geito y María Cristina Chiste. Como tenor, José Fariberger, Rubén Magliani y Luis Peña. Ahora, como soprano, Rita Rodríguez de Gheri. Esta señora en este momento está viviendo en Ushuaia. Viviana Otamendi, Adriana Bianci, María Cristina Crego y María Esther Andrónico. Estos eran los sopranos, eran 15 jóvenes en ese momento. Así que la primera pieza va a ser el de Ariel Ramírez, fue de la misa criolla. Así que escuchen que está el coro, entiendo que estaba muy bien el coro. Dos jóvenes de nuestro medio, Carlos Randazzo y Daro El Cabuso, tienen una feliz iniciativa, cantar la misa criolla para las fiestas patronales. Esto era en el año 1967. Le piden a la señora Evelina Aitara de Patinú que los prepare. Y es así que se forma un grupo sin experiencia musical y coral. Pero con muchas ganas, muchas ganas de cantar, seguramente a esta altura, ya se habrán dado cuenta, quien sigue en esta noche engananando nuestro escenario, es el grupo coral de General La Madre, que dirige la señora Evelina Aitara Patinú. ¡Gracias! 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 Bueno, para el próximo lunes, vamos a pasar un grupo, que van a ver los jovencitos, que estaban todos los chicos hoy, la Orquesta Municipal del municipio, allá en el año 1989, que la dirigía Sergio Retaco, Pitaco una cosa así así que el próximo lunes también vamos a tratar de localizar no faltan únicamente los que ya quieren el baterista porque da que no lo podemos localizar porque está tapado y algunos integrantes no se recordaban así que vamos a ver si acá el lunes sabemos quién es el baterista el conjunto, todos juveniles ¡Gracias!